Estamos con Rafael Furcal, Serie Mundial 2013, por supuesto uno sabe que está lesionado y por eso está presente en el terreno de juego o jugando los partidos, pero ante todo Rafael, ¿qué tiene esta franquicia? Tú ganaste ya un anillo con los cardenales en el 2011, se va a Pujols, han salido varios jugadores, hay otros nuevos, muchos novatos, ¿qué es lo que tiene esta franquicia? Tú que has estado aquí tres años, que lo hace llegar tanto a la Serie Mundial o avanzar tanto en los playoffs. Bueno, ¿qué te puedo decir? Para mí yo diría que la mística y la tradición y cómo se desenvuelve, tú sabes, la organización es tremenda organización desde arriba hasta abajo, desde los dueños, el general manager, manager y cómo nos llevamos todos los compañeros uno con el otro, que todo el mundo sufre lo que le pasa al otro cuando uno no está bateando bien el otro y te ayuda, no está ahogando bien en la defensa y nos ayudamos bastante. Yo creo que más que eso, el respeto que hay entre los veteranos y los muchachos jóvenes, que aquí todo el mundo juega con confianza, a ti te dejan ahogar, no hay ninguna presión y el hambre que todo el mundo sale al terreno de juego a ganar y todo el mundo sale positivo. ¿Qué te parece esta Serie Mundial, Boston y general, lo que tú has visto hasta el momento y la calidad de los dos equipos? Bueno, tú sabes que ahora mismo están los dos mejores equipos de la Grandes Ligas, por eso se llama Serie Mundial, pero yo creo que los dos equipos están muy balanceados, ¿entiendes? Los dos equipos tienen tremendo, buen picheo, buenos relevitas y buenos bateadores y yo creo que esta va a ser una Serie Mundial muy importante y muy agresiva. Finalmente, muchos fanáticos están esperando a Rafael Rucard con las Águilas, pero para que no es la noticia que nos acabas de dar ahora para el pueblo dominicano con respecto a tu lesión y tu operación, Tommy Young, ¿qué es el proceso ahora que nos contaste y si hay posibilidad que juegue con las Águilas y qué fecha? Bueno, ¿qué te puedo decir? Sí, ahora estuve, hace como una semana fui al médico y me hicieron otra resonancia y salí ahí con un poco de hueso, otro huesito ahí que me ha salido, pero eso me ha atrasado un poco mi rehabilitación y yo creo que en estos días mañana es un día grande porque tengo que reunirme con el médico, no es nada seguro, pero creo que me van a sacar ese pedacito de hueso y yo creo que en cuatro o cinco semanas ya yo vuelvo a la normalidad. ¿Y cuándo estaría jugando con las Águilas? ¿Qué fecha aproximado? Tú sabes, no me gustaría poner fecha, pero yo sé que para diciembre, no sé si a mediados o a final estaría jugando con ellos. Señores Rafael Fulcal, Rafi, campeón mundial 2011, ¿qué otro anillo? Caería bien el otro. Gracias.